¡Muchachos! ¿Cómo están? Les presento a Mirella, es la nueva ejecutiva de atención al cliente. Trabajará con ustedes atendiendo las llamadas. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este será tu sitio. Pasa. Gracias. Bueno, no está de acuerdo que te diga lo más importante. Buenos días. Tiendas Rey a su servicio. ¿En qué puedo ayudarlo? Se le malogró su celular. ¿Cómo sí se le malogró? ¿Se le cayó? Uy, eso está muy mal. Déjenme sus datos, por favor. Ajá. Muy bien. Voy a averiguar qué puedo hacer por usted y de seguida lo llamo, ¿sí? Que tenga buen día. Disculpe, señor. Pasé. ¿Qué pasa, Mirella? Llamó a un cliente quejándose de que su nuevo celular de marca Selmak se le rompió mientras lo usaba. El cliente me aseguró que nunca se le ha caído y que siempre lo usa con mucho cuidado. Mira, nosotros no podemos hacer nada. He recibido muchas quejas de ese producto. Ya se lo comuniqué a la gerencia. Me imagino que lo se están descontinuando, ¿no? Pero por nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Pero, ¿qué pensarán los clientes? Dirán que les estamos dando un pésimo servicio y no es para menos. ¿No podríamos hacer algo? Recuerda nuestra misión. El servicio es lo más importante. Si te vuelven a llamar presentándote quejas sobre esos equipos, les dices que están descontinuados. En el contrato en letras pequeñas se especifica que nuestra empresa no se hace responsable por equipos defectuosos cuando estén descontinuados. ¿Tiendas reía su servicio? ¿En qué puedo ayudarla? No me diga. Se le rompió cuando lo estaba usando y no han pasado ni dos meses. Sí. Entiendo su caso, pero... ¿sabe qué? No podemos hacer nada por usted. Mira, esos equipos no resultaron buenos, así que los han descontinuado y ya no estamos autorizados para repararlos. Sí, disculpe. Ya te dije que no hay nada que hacer. Nosotros no manejamos las compras. Esos incompetentes que no saben comprar nada bueno. Reflexione. Si usted fuese Mirela, ¿qué haría? Acaba de entrar a trabajar, no conoce a nadie, no tiene autoridad formal y sabe que existe un problema. ¿Qué curso de acción tomaría? Siempre se quejan. Parece que después de usarlo un tiempo se rompe la tapa. ¿Y qué han hecho para solucionar el problema? Lo mismo que tú, pero es como hablar con la pared. Él dice que ya intentó arreglar el problema y que no tiene solución. Mira, al final hasta lo tomamos a la broma. Dejamos que el cliente descargue su rabia y ni siquiera lo escuchamos. Nos quitamos el auricular. Hasta nos matamos de la risa de las cosas que te dicen. Son tan creativos para molestarse. Dime, ¿hace cuánto tiempo se vienen quejando a los clientes, ah? Por este teléfono desde hace algunos meses. Pero antes se quejaban por unas computadoras personales que se vendieron en una oferta. Todas vinieron con la batería mala. Tampoco pudimos hacer nada. Esto tiene que cambiar. Si queremos que tiendas rey existen en un futuro, tenemos que encontrar la solución a las quejas de nuestros clientes. Que sepan que nuestros productos son confiables. Situaciones como esta se dan a diario en la empresa. Se presentan oportunidades para mejorar, pero algunos no hacen nada al respecto. Aquí vemos un jefe transaccional, resignado y vencido por el problema, que no asume el liderazgo. Aquí vemos además a ejecutivos del área de servicio al cliente, que actúan de forma mediocre, que no asumen la responsabilidad y que buscan culpar a la empresa, a los proveedores y a los clientes de sus problemas. Veamos ahora cómo el liderazgo no tiene nada que ver con una posición jerárquica ni con la autoridad formal, sino con el profundo deseo de hacer la diferencia. Estoy buscando en internet. Efectivamente, el modelo de celulares tiene un problema en todo el mundo. La tapa después de unos meses de uso se rompe. Pero también he descubierto que la empresa Matriz tiene una política de reemplazo de celulares por un modelo mucho más resistente. Y es de forma gratuita. La tienda lo único que tiene que hacer es firmar un convenio para que nos den los celulares nuevos y asunto arreglado. Tenemos que hablar, ¿eh? Pero él no quiere saber nada del tema. Si vamos todos juntos, estoy segura que lo convencemos. ¿Qué está pasando? Pasa que todos estamos cansados con el problema de los celulares Celmax. Pero no se preocupe, hemos traído la solución. Existe un mecanismo para que la empresa fabricante reemplace los equipos. Aquí está el informe. ¿Acá veo una posibilidad? ¿Qué piensa? ¿Llevará la idea al directorio? Me parece genial. No sé cómo los idiotas de compra no se han dado cuenta de esto. Está bien, ganaste. La llevaré. Observen a esta nueva persona, que no conocía a nadie, no tenía autoridad ni jerarquía, pero tenía el profundo deseo de generar un cambio positivo. Ella realmente quería ayudar a las personas, a los clientes, quería servir con amor a terceros. Mirel es el típico caso de liderazgo sin autoridad. Es un liderazgo más difícil, más engorroso, tienen que persuadir, convencer y no tienen la autoridad para hacerlo. Pero es factible. Tenemos que dejar de pensar que el liderazgo pertenece a los jefes y los gerentes. El liderazgo es una actitud que es materia de todos. Piense en un área de su empresa que podría mejorar, pero aún no ha hecho nada al respecto. Los reto a tomar el liderazgo y movilizar a las personas hacia ese cambio positivo. ¡Gracias!